Valle Dupar se convierte en sede de la 12ª edición de Colombia Natural Travel Mart 2024. Creemos que es algo que va a preservar la biodiversidad, la naturaleza increíble del país y más importante aún, darles a los colombianos una gran oportunidad económica. Para mí ha sido siempre un gran gusto venir a esta región, aprovechar la cultura que tiene, que sea el Valle Dupar, que sea la cultura indígena, la cultura afro también que tiene la región, aprovechar la naturaleza que es absolutamente increíble, las montañas, aprovechar el río Guatapurri, bañarse en el río. Un encuentro clave para empresarios nacionales e internacionales que promueven el turismo de naturaleza y aventura sostenible en Colombia, con énfasis en regiones afectadas por el conflicto armado. El Gran Caribe colombiano es una de las seis regiones turísticas a través de las cuales ProColombia y el Gobierno Nacional está llevando el país como destino turístico en los mercados internacionales. Una de las ventajas que tiene Colombia es precisamente que nos podemos presentar como si fuéramos seis países en uno solo y uno de ellos evidentemente, o una de esas regiones, es este Gran Caribe colombiano, en donde no solamente hay destinos muy maduros, sino también destinos que emergen en la escena internacional, como es el Departamento del Cesar, y es a través de este tipo de eventos que logramos al final del día encadenar destinos, encadenar empresas y encadenar experiencias en todo el Gran Caribe. Nosotros en Valledupar, además de nuestra cultura, tenemos los ríos, el tema de los bosques, del avistamiento de aves, las etnias, cuatro etnias, nuestro corregimiento del norte, el tema cultural, el tema de los afrocolombianos, todas estas cosas que queremos brindarle a los extranjeros, a los nacionales que vengan aquí a visitarnos y sobre todo nuestra cultura y nuestro folclor vallenato que une las raíces. Hoy estamos cumpliendo nuestro compromiso de que Valledupar sea una ciudad de eventos y esto es una muestra de esas. Esperamos que de aquí, gracias a ese apoyo de ProColombia, lo que estamos haciendo con Fontour también, podamos decir que Valledupar va a ser esa ciudad de eventos y sea incluida entre los destinos de estas agencias de viajes, tanto a nivel mundial como nacional. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Valledupar o nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CLJ o nuestra página web www.gpsalarmaclj.com Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.